hola hola como estan espero que muy bien bueno ahorita aquí me encuentro en la estación el labrador en la nueva estación el labrador si ustedes quieren conocerla yo tengo un vídeo aquí y bueno ahorita voy al centro histórico voy a conocer algo que llaman el mercado central porque nunca he ido ahí ya ves y la vez pasada que probé la colada morada con la guagua de pan ya aprendí antes dije pan de guagua y todo el mundo riendo porque dije pan de guagua pan de guagua entonces la guagua de pan viste que yo se aprendo de ustedes tambar se ríen entonces bueno llevamos para allá no sé no conozco ese mercado central llevamos para allá y seguimos y seguimos bueno aquí como de costumbre sigo en el labrador voy a tomar el c1 y allá veo donde me quedo pero bueno hoy vamos a probar el guagua de pan y vamos a ver que es cara de esta jaja ok bueno yo me acabo de bajar aquí en la parada que dice banco central y bueno realmente es algo muy curioso y me gusta mucho de acá y vamos a conocer pues estoy como dije ya en la parada banco central pero hay algo que siempre me parece muy hermoso y me llama la atención es hacia allá tenemos algo dice una iglesia que dice san blas algo así entonces bueno vamos a aprovechar a conocerla antes de llegar al mercado central es algo así muy bonito muy pacífico estoy por aquí mira está como una pared tiene como plantas sembradas y en la pared es algo que le da muy bonito me voy a acercar un momentito claro mi amor ahí te tomo una foto entonces bueno miren eso y aquí en la parada que dice hermano miguel justamente entonces bueno ya les muestro así para que puedan ver que está súper chévere eso está muy bonito ese muro allí con muchas con distintos tipos de plantas sembradas y bueno y así ya tenemos todo esto colonial por aquí porque ya esta zona desde aquí arranca lo que es todo el centro histórico nuestras flores están muy lindas este lugar está muy chévere y bueno si amigos ya estoy aquí como pueden ver esto por aquí está muy chévere super colonial como le dije hace rato ya de aquí arranca lo que es el centro histórico y bueno la verdad ya de cuatro años que tengo aquí amigos cada rincón cada salida son experiencias diferentes algo muy bonito como pueden dar cuenta ahí está donde veo creo que dice ingleses de san blas creo dice c y bebé entonces esto está así está esta hermosa placita por aquí que bueno realmente es una vista espectacular desde aquí por allá tenemos lo que es la basílica yo tengo un vídeo en la basílica de quito si no lo han visto lo recomiendo que lo vean porque es súper genial ese lugar y por aquí guau qué bonito qué bonito de verdad bueno increíble tiempo ya aquí nunca había pasado por aquí bueno siempre veía bastante admirado porque es algo que se ve muy bonito si dice plaza de san blas ok chévere miren esto si hacia allá es la vista que vamos teniendo por allá se ve las montañas súper precioso ese muy hermoso y seguimos viendo la basílica de acá la basílica del bocato nacional aquí está una cultura también de unos niñitos creo que jugando metras allá le llamamos pichas miren y así la canica bueno eso y bueno se sigue viendo muy bonito por aquí vamos a explorar un poquitico más para acá aquí ya nos cae agua ya está lloviendo está cayendo gotitas va a llover pero bueno nada nos va a parar de hacer este vídeo está dispuesta a mojarte ambas que está dispuesta a mojarte con la lluvia no no quieres que sigo compartiendo más de esta preciosa vista de acá entonces está por la parte de esa de de san blas es muy bonito entonces bueno ya repito nunca nunca había estado por esta zona es la primera vez y bueno la iglesia está cerrada pero con todo les comparto porque de verdad que es una es una belleza es una belleza por si a los que quieren conocer ahí están los horarios y es muy interesante sobre todo la los tallados que tienen acá no guau bueno aquí les voy compartiendo ya por aquí justo entré a toda la parte del centro histórico como lo dije en mi vídeo de la minga por quito de verdad que uno se pierde tantas cosas de verdad que es muy hermoso muy muy hermoso yo dije que para mí el centro histórico era ya la de la de la parte de plaza chica pero es mucho más amigos todo esto todo esto historia años y bueno realmente es súper chévere es súper lindo miren todo eso mira yo estoy por aquí yo metí por una calle dice la galáfagos de hecho miren estoy por aquí como les decía yo no me voy a quedar con eso ni les voy a dejar con la duda a ustedes pero para que para que puedan ver que todo es súper coloniales pulis guau amigo ahora que es muy bonito y me llama la atención son en aquellas gradas que están allá y sobre todo es lo histórico lo con esto que te vas encontrando lo colonial realmente la mente se te va solita pensando todo como era esto antes cuando lo construyeron y todo eso pero pero bueno ahora es muy bonito y de noche creo que prenden esos esos son como unas luces de neón y tienen varias formas miren esta de mariposas pero todo está muy bonito bueno aquí ya llega a las gradas vamos a ver si ustedes saben lo que voy a decir aquí ámbar también sabe lo que voy a decir que voy a decir aquí ámbar míramelo que comience la matazón bueno vamos a dar de una vez ámbar que dale corre 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 a ver que se acostumbra de una vez y guau amigos esto verdad que es una locura miren esto todo está muy bonito amigos es súper bueno dejarse llevar por las cosas conocer porque de verdad que no no sabes no tienes idea y guau no te imaginas tantas cosas que hay aquí como siempre lo he dicho yo un vídeo dije que quito era una cajita de sorpresa bueno en este caso y por aquí el centro histórico y verá que es guau una total caja de sorpresas seguimos amor vamos bueno todo genial amigos muy bonito de verdad súper súper bonito bueno aquí les dejo el otro ángulo como se ve ya iríamos de regreso pero para que veamos súper bonito y y y y y y y bueno yo sigo por aquí estoy justamente por la plaza del teatro miren y y y y bueno y le acaba de preguntar una chica cómo llegar al mercado central y me dijo justo por aquí porque estaba buscando sé que quedaba algo cerca porque si mi amor sé que quedaba algo cerca por aquí de verdad es un guau increíble estoy ahorita por justo por la calle manaví y es increíble de verdad que esto es extenso amigo y se dice que el centro histórico de acá de quito es el mejor conservado así que bueno vamos a continuar por acá si amigo de verdad pasas por aquí te quedas en el tiempo te pones como a tratar de recordar no sé a pensar cada cosa como era aquella época guau pero bueno y bueno amigos esto se ve aquí es la primera vez que es bueno que tal del mercado central así es entonces así es algo es algo pequeño relativamente pequeño el mercado central y bueno el motivo que estoy aquí es porque en mi vídeo anterior yo probé la colada morada entonces muchos eran que vendían así como que si empanaderías en la calle entonces la persona me decían que no que no que eso que eso no era la colada morada que sabía súper distinto y que la probara en el mercado entonces bueno de una vez a conocer aquí en el mercado que está en el pleno centro histórico guau amigos sigue para allá y que el mercado central si es así es amigos se ve que tiene los años de los años y no no es pequeño amigo mire que abajo tiene otro piso más y hacia acá bueno para acá esta es la parte de lo que son frutas y todo eso que de verdad que están súper súper bonitas bien limpiecitas cuidadita y todo para acá vamos a continuar para acá a ver dónde conseguimos la colada morada es bastante grande yo me equivoqué yo dije parece que es pequeño pero no o sea está dividido en varias secciones entonces está aquí el mercado central del centro de quito bueno si amigos podemos conseguir de todo desde flores comida y esto apenas el primer piso amigos no sé parece que que tiene un subterráneo pero que conseguí el acceso por acá para acceder a la parte de abajo es para grabarles un poquito y luego vamos con la colada morada que ambar andada que quiere la colada morada y el guagua de pan guagua de pan no pan de guagua entonces esta es la parte de abajo amigos ya vamos a conocer un poquito si es la parte más que todo de carne frutería y todo eso pescado y es así esto cierra a las 3 y 30 de la tarde entonces pendiente bueno como hay muchas personas por acá conociendo también miren como se ve esto las tortillas wow ay amigos yo no sé ustedes que me recomiendan para venir en otra ocasión y probar aquí en este mercado central porque uff de todo mira jugos vasos bueno los precios van desde 50 centavos amigos bueno le acabo de preguntar un amigo por aquí y me recomendó hacia acá lo que pasa que muchas personas me colaboran pero no le quieren que le graben ni nada entonces bueno me hizo señas para acá es para acá hacia esta parte de la fruta entonces bueno vamos a seguir por aquí a ver que me dice la colada morada la colada morada es una tradición aquí en el ecuador se la hacen en difuntos eso compartían nuestros antepasados se les llevaban a las tumbas y ahí les daban de comer la creencia la creencia ecuatoriana es que nuestros difuntos en la noche se despiertan con esto es preparado con harina negra y frutas o sea le dejan la colada ahí en la tumba o sea le dejan la colada ahí en la tumba ah ya guay interesante ahora ya en la ciudad no pero en provincia de Reobamba, Cotopaxi ellos se juntan toda la familia y porque como le digo están recordando a sus antepasados que están fallecidos ellos dejan la comida y ellos la creencia es que la gente mueca se levanta a la mañana muy amable increíble esa información uno cada vez que aprende más yo no sabía yo no sabía eso que es lo que me está diciendo que bueno como yo hice un vídeo les recomiendo que lo vean en el cementerio de Calderón pero no sabía eso que le dejaban la comida por esa creencia que en la noche se despierta a comer y todo eso pero es muy interesante y bueno tiene mucho más miren carnicerías todo eso por aquí pueden ver aquí tienen lo distinto de guagua de pan yo antes decía pan de guagua y la persona se me reían no entendía entonces guagua de pan son de distintos sabores o sea relleno no tengo entendido son distintos rellenos que tienen y bueno de una vez aquí está la colada morada que está como me lo pidieron probar en un mercado que tiene el mercado central que precio tiene la colada morada un dólar un dólar me da y el guagua de pan un dólar entonces me da una colada morada y el guagua de pan ya mi amor bueno ámbar aquí está súper emocionadísima por probar a ella le encanta porque bueno miren como la sirven estamos guagua de pan entonces ya aquí cumplido como me pidieron el año pasado que probaron en el mercado central y ya estoy ya les comparto todo eso veo donde sentarme y seguimos conociendo bueno perfecto ya ámbar está aquí entonces aquí está está caliente yo voy a probar la colada morada a ver qué tal ya como lo pidieron en un centro en un mercado central perdón guau 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 amigos yo no sé si el año pasado esto estaba tan rico así la vez pasada yo la pobre por carderón pero de verdad que como dicen en un mercado central el sabor está concentrado está muy rico guau 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 cuidado las botas bueno ya que les comparto un poquito parte del vídeo anterior si no lo han visto veanlo guau 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 amigo este es delicioso, yo voy a ver como hago, a ver como le llevo a Nati ver a que le digo que es una delicia rica, rica? porque? pero mira la cámara y di por que esta rica? muy deliciosa bueno ambar dice que está muy deliciosa yo la verdad que quisiera quedarme aquí para probar una y otra y otra y otra y otra a comerme unas dos coladas moradas esto bueno el vaso está a $1 y el pan a $2 son $2, pero realmente les recomiendo es delicioso yo no sé si la vez pasada me supo tan rica así pero esto está tan delicioso de verdad tienen que probar esto colada morada cuando vengan wow nati lo siento por no venir bueno esto está súper delicioso, déjenos en provecho pero como pueden ver es algo en la mía panadería pueden ver el movimiento el flujo de las personas miren yo no soy el único que está probando la colada morada es algo tradicional acá y bueno rico 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 es riquísimo wow esto está delicioso bueno vamos a quitarle un poquito de ambar porque ambar se quedó ahí pegada entonces que esta esta si no me equivoco es de guayaba y está muy delicioso o sea que dios mío que ricura que ricura y es que todo está como a la par con lo que es la guagua de pan y la colada morada con los pruebas juntos de verdad que quieres quedarte aquí quieres probar una quiere probar otra quiere probar otra porque realmente está deliciosa entonces bueno seguimos bueno y como pueden ver miren tiene esa cremita que de guayaba pero yo estoy enamorado de la colada morada esta colada morada y este huevo de pan es tan delicioso y también me gustaría quedarme aquí porque probar otra, probar otra como mi papá Ampar se pone el sí cuando le quito la guagua de pan ya aprendí guagua de pan guagua de pan guagua de pan no debo decir pan de guagua no debo decir pan de guagua no debo decir pan de guagua guagua de pan dios esto es un manjar de verdad amigo es increíble yo hice un vídeo el año pasado repito de esto wow bueno pero probé una por el parque la carolina y otra algo así por carderón pero de verdad que les digo guagua guagua rico rico pero si ustedes quieren venir a probar ya saben que está aquí en el mercado central yo acabo de preguntar y me dieron que va a trabajar trabajar los lunes martes seguido y va a seguir vendiendo y me dicen a ver qué tal para mí estuvo delicioso estuvo rico rico bueno desde aquí del centro histórico probando la colada morada recuerda si te gustó mi vídeo dale la manito arriba comenta comparte suscríbete a mi canal con muchísimo cariño para ustedes como siempre ustedes saben que nos vemos ahora en que nos vemos eso yo 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 yo